La marca Oppo por fin hace su ingreso a nuestro país y es que ha lanzado su primer móvil en el Perú llamado Oppo A54 Este terminal de gama media viene con una serie de detalles que nos han llamado la atención en primeras impresiones Pero que tan bueno es para los videojuegos o algunas aplicaciones pesadas como las de diseño Hola, mi nombre es Rommel y este es el unboxing del Oppo A54 Bien, ya tenemos la caja del Oppo A54, el dispositivo que por primera vez llega al Perú y sobre todo la marca que hace su estreno en nuestro país El terminal viene en color negro y en la parte trasera ubicamos una etiqueta en donde se especifican prácticamente todos los detalles que trae la caja Vamos a abrir el empaque y lo primero que nos encontramos es con una serie de niveles dentro de la caja del Oppo A54 En primer lugar ubicamos otra pequeña cajita en la que hallamos el case de silicona para proteger tu Oppo A54 Desde el primer día de uso además de los manuales y guía de garantía e incluso el pin para remover la nano SIM y microSD Cabe precisar que este modelo tiene dual SIM así que puedes colocar dos tarjetas de llamadas al mismo tiempo Luego tenemos el dispositivo, vamos a sacarle esta etiqueta Y lo que llama la atención es que este modelo está protegido por una lámina de vidrio en la parte trasera que también hay que tener bastante cuidado Y es por eso que Oppo nos regala un case Mudándonos a la parte frontal, la pantalla es de 6.56 pulgadas con resolución HD Plus Asimismo en la parte baja encontramos el puerto USB tipo C además del jack 3.5 para los audífonos Los clásicos botones de volumen y el de encendido y apagado que actúa también como lector de huella lateral En la parte trasera ubicamos un islote de cámaras que no sobresalen demasiado del cuerpo del dispositivo Pero que a la vez ayuda también a que si lo colocas boca abajo o de cualquier forma este no tambalee en la mesa La caja también trae lo que vendría a ser el cargador especifico para este Oppo A54 Que viene a ser de 18 watts Asimismo el cable de transferencia de archivos y algo que muchas marcas ya no están incorporando en sus terminales Que vendrían a ser los audífonos originales Una vez configurado el dispositivo lo que nos salta en primer lugar es que este dispositivo viene con sistema operativo ColorOS 7.2 y asimismo Android 10 como base fundamental Pero la marca ya ha confirmado en que nuestro país se actualizará también a Android 11 Así que es cuestión de días en que este terminal reciba el update esperado Por otro lado también cuenta con un procesador Helio P35 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno Que puede ser expandida mediante una micro SD La marca también nos ha comentado que cuenta con 5000 mAh de batería El cual dura alrededor de los dos días y puedes activar el modo Ultra Ahorro de Energía Que te permite utilizar hasta 6 aplicaciones con el objetivo de que no pierdas ninguna de las notificaciones mediante ellas Y asimismo las puedas elegir también Es decir que si necesitas utilizar Spotify o WhatsApp al mismo tiempo Puedes seleccionarlas y activar el modo Ultra Ahorro de Energía La cámara frontal es de 16 megapíxeles pero también está cuenta con lo que vendría a ser un reconocimiento facial El cual yo lo he probado en menos de algunas horitas Y resulta bastante rápido Bien trabajado Y sobre todo la velocidad es lo que sorprende Porque algunos dispositivos de gama media Tienden muchas veces a colocar este tipo de función Pero no funciona de manera correcta Finalmente en el tema de las cámaras Trae triple cámara, una cámara principal de 13 megapíxeles El estándar, el gran angular de 2 megapíxeles Y el lente macro de 2 megapíxeles Bien, yo estaré probando este Oppo A54 durante algunas semanas Que enviene en su color negro pero también tiene la tonalidad azul Y si te gustó esta información y unboxing dale manito arriba Si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo Y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima Hasta la próxima